Vamos a ver los meajenismos de resistencia para la penicilina. Recordemos, la penicilina se une a la enzima transpeptiasta, que es la enzima que hace la transpeptiación de los peptidoglucanos y entonces forma o hace la síntesis de la pared de la bacteria. La penicilina tiene una estructura parecida a los peptidoglucanos, entonces es como si la transpeptiasta se confundiera y en lugar de agarrar a los peptidoglucanos, agarra la penicilina y entonces ya queda la enzima unida a la penicilina y si la enzima se queda inactivada, no puede seguir haciendo la transpeptiación. Este es el mecanismo de acción de la penicilina. La bacteria cuando es resistente a penicilina puede ser, o porque esta enzima mute, o sea la transpeptiasa muta, exactamente en el sitio de unión de la penicilina, entonces la penicilina ya no puede llegar a unirse. La transpeptiasa es la que se llama la penicilina-binding protein, la proteína que se une a penicilina, entonces cuando esta enzima muta y la transpeptiasa muta, entonces la penicilina ya no se puede unir. El otro mecanismo de resistencia son las beta-lactamasas. La beta-lactamasa destruye a la penicilina porque en la estructura de la penicilina hay un anillo beta-lactámico, este anillo es destruido por la beta-lactamasa, entonces destruye a la penicilina. Para evitar esto nosotros podemos, no específicamente con las penicilinas que vimos en el video anterior, de penicilina G, BK y benzogénica, pero nosotros tenemos otra manera de compensar por esta acción de la beta-lactamasa que es dar un inhibidor de la beta-lactamasa. Pero bueno, eso lo vemos en los siguientes videos. Y la otra es con bombas de flujo, esto es, aquí está la bacteria, si la bacteria tiene un mecanismo que transporta la penicilina, ya que dentro aquí la bacteria la echa por afuera, entonces pues ya la penicilina no puede actuar porque la está echando afuera de la bacteria. Entonces son principalmente tres mecanismos de resistencia, específicamente para la penicilina G, BK y benzogénica, las más usadas, bueno, las dos comunes es la mutación en la penicilina, en la proteína que se une a la penicilina y en la acción de la beta-lactamasa. Ahora, hay mucha confusión entre las enzimas, cuando hablamos de penicilina, va a quedar muy claro ahorita, es la penicilina tiene una estructura parecida al peptido glucano y entonces por eso la transpeptidasa, que es la enzima que se une a la penicilina, se vuelve a la penicilina, es como si se confundiera y entonces se detiene. Esa es la mecanismos de la acción. Penicilina se une a la enzima unidorada de penicilina, que es la transpeptidasa. Luego, la bacteria tiene una enzima que se llama beta-lactamasa y la beta-lactamasa destruye a la penicilina.